Santiago Arroyo Batya y Osvaldo Taconi juegan la final de la categoría sexta del torneo de Sevilla, este americano que disputamos en Nahuel Tenis y tiene apuro pase y apuro golpe, ambos jugando para adueñarse de los 500 puntos que reparte el torneo claves en este momento del año, que Osvaldo tal vez más que para Santiago por una cuestión de sumar los últimos tantos de cara a lo que es el cierre y el máster pasando justo, tocándola, una lástima pero ya va pidiendo permiso casi a esa pelota y se le mete bien encima a la misma, Santiago le encontró rápido adelante y en la segunda Osvaldo ya no pudo la lástima que había sido una muy buena pelota era una buena intención dar ataque sobre el área del revés no, perdón, el área del drive y se le escapa se le va por mucho a Santi que todavía tiene sólidas chances para encarar el resto del partido pero ahora tiene que defender el posible quiebre ahora se bancha, lástima, por nada y así Taconi impone la ventaja Taconi que necesita meterse más en este tipo de puntos y trabajar la regularidad ya que Santi te ofrece eso, mucho control, mucha bola a juego y eso lo tiene ahora 4-1 arriba con lo cual Osvaldo ahora necesita confirmar su casaque lo mejor que pueda bien, jugada por Arroyo ubica la bola sobre el final imprecisión se paga duro eso fuerte, eh porque está 0.30 sacamos no, tuvo la chance no pudo ser en esta última bola no la vimos pero bueno sirve 15 perdón 0.40 Santiago que está jugando prolijo está metiendo la bola ahí donde molesta, atrás y lo hace jugar tal vez más incómodo Osvaldo necesitando de más efectividad pero cuesta, cuesta así todo saca una vida 15, 40 ahí está el quiebre de Arroyo el error no forzado de Taconi 5-1 este partido y vos lo seguís viviendo en circuitotenis.com y y